De los días del 19 de septiembre, desde las 7 de la noche hasta el 22 de septiembre, 7 a.m. Debemos vestirnos de manera casual, sin formalidad y con atuendos ligeros. Eso sí, a la moda del momento, pero sin caer en guachaferías. Y si fuera importante vestir con ropa formar, hay que utilizar colores claros, por ejemplo, la gama de grises, el gris, el plateado, el gris azul, y también colores eléctricos, resplandecientes y tornasolados. Si la vestimenta muestra una exagerada excentricidad, es estrambótica o, no sé, estrafalaria, o sea, como nos ven los demás, en los colores, la confección y los accesorios, sugerimos a los que la usan que encaucen su rechazo al sistema político-social imperante a través del yoga, un método de vida que ayude a encontrar la unión del hombre con la naturaleza. Ahí estaban entonces los colores que van de los días 19 de septiembre a las 7 de la noche hasta el 22 de septiembre. Entonces, ya lo saben, los colores necesarios son colores claros, gamas de grises, gris, plateado, gris azul, y también colores eléctricos resplandecientes y tornasolados.